Entren al comentario para que vean el video del que estamos hablando. ¿Por qué digo que a los niños se les debe dar educación sexual desde que son muy, muy pequeños? Te explico. Cuando nace un nene, lo primero que hacemos es ponerle un pañal. Y esa parte queda cubierta hasta que un día, al estarle cambiando el pañal, el bebé tiene una erección. Es normal que a cualquier edad sientas placer cuando te tocan. Y desde entonces, puedes hablarle a tu peque del cuidado de su cuerpo. Menciónale el nombre completo de sus partes íntimas. Sí, mi amor, ese es tu nepe y nadie lo debe tocar. Es parte de tu cuerpo y cuando tú lo toques, lávate tus manitas y ve a tu recámara. Ahora bien, en el paso del pañal al calzoncito, muchos niños descubren ¡guau! ¡Hay algo allí! Jamás les digas frases como ¡ah, niño cochino, déjese allí! Porque imagínate tener entre las piernas algo sucio y que no se puede tocar. ¿Vas captando? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!